Y debemos seguir transitando juntos este proceso de cambio. Hemos encontrado un rumbo, hemos encontrado un rumbo. Y no debemos volver a hipotecar el futuro tomando decisiones irresponsables. Nos ha costado mucho, a ustedes y a mí. Entre todos hemos logrado las condiciones necesarias para comenzar con una etapa definitiva de desarrollo. Yo quiero que esta sea una etapa definitiva. Debemos seguir construyendo un Estado presente, eficiente, honesto, que promueva la planificación y sea protagonista del crecimiento de nuestra provincia. Es necesario, primero, que entre todos cuidemos la paz social. El próximo gobernador que venga, que nadie le haga nada. Y al próximo y al próximo, la paz social es un valor para la inversión, para el trabajo, para presentarnos ante la Argentina, para presentarnos ante el mundo. Y es también muy necesario, y si bien yo no provengo del área de la economía, yo soy una fanática, pero porque lo soy, no sé. El orden fiscal que estamos logrando, también lo tenemos que conservar. Pero no por un año o dos. Yo estoy segura que si nosotros, pero se los digo de corazón, yo estoy segura que si nosotros tenemos paz social y tenemos orden fiscal, en cinco años, en cinco años, Tierra del Fuego, es de las provincias más prósperas de la Argentina. Les juro que le doy mi palabra, es la más próspera de la Argentina. Pero tenemos que conservar la paz social y el orden fiscal. Tiene que ser un objetivo, una meta. No lo tenemos que perder. No lo tenemos que perder. No lo tenemos que perder.